Brian Ruiz, salió de nuestra cantera, la estrella de la selección, jugador importante a nivel internacional, sería buena idea traerlo, hablemos de eso ahora. ¡Aislaudo! ¡Aislaudo! Club Sport Herediano, Deportivo Zapriza y, por lógica, Liga Deportiva Lajuelense, que, pues, siendo el equipo del que salió yo de Brian, lo más obvio sería pensar que Brian podría volver a nuestro equipo. Aunque mucho se ha dicho en los últimos años sobre la situación de Brian, sobre si es liguista o no, no sé qué y no sé cuánto, y bueno, yo quiero dar mi criterio sobre esto. A mí, la verdad, no me interesa si Brian Ruiz es liguista o no. Allá él, él aportó en su momento su buena cuota de contribución para el fútbol de Liga Deportiva Lajuelense. De mi parte, por ejemplo, yo no olvido el gol en aquel empate 2-2 en la final del clausura 2004-2005, donde se bailó a José Francisco Porras y luego a Jervis Drummond. Y que, como decía un compa en el foro de Alajuelense.com en ese tiempo, nada más le faltó bailarse a la ultra. Pero vamos, 14 años han pasado ya después de eso. Y es cierto, Brian tiene su historia ya en el fútbol. Es un jugador que, pues, empezó su travesía europea en el GEN de Bélgica, le fue relativamente bien. Después de ahí pasó al FK Twente, donde se convirtió en referente a este equipo. Pero, tanto así, que prácticamente él los guió a su primer título de la Eredivisie holandesa. Y con un muy grandioso rendimiento quedando de segundo goleador detrás de un crack de cracks como lo es el uruguayo Luis Suárez. Luego, pues, Brian tomó la mala decisión de irse a ahogar al fútbol inglés, al Fulham de Inglaterra, donde, pues, no tuvo sus mejores tiempos. El Fulham descendió, Brian, pues, no tuvo la continuidad necesaria en esos años. Y eso le afectó mucho. De ahí salió al Sporting de Lisboa, donde, pues, empezó bien, ganó, si no me equivoco, el título de Copac en el primer año que estuvo. Pero después llegó este técnico, creo que se llama José Jesús, que lo marginó casi por completo. Y hasta la federación salió a pedirle al técnico José Jesús que Brian Ruiz jugara. Y, no, el hombre metió cabeza y decía, ah, sí, por sapo que lo meto, dirían nuestros abuelos. Y nada, que jugar a Brian. Y ya después, con el tiempo, ya empezó a tener más continuidad a Brian, ¿verdad? Pero, pues, ya el daño estaba hecho y, bueno, le salió oferta a Brian en el Santos de Brasil. Y prácticamente ni un partido ha jugado a Brian ahí. Ni uno solo. Y está obcecado que o le pagan todo o no se mueve ahí. Bueno, yendo más al grano con el tema de Brian. Seamos claros, Brian Ruiz es un jugador que ningún equipo del fútbol de Costa Rica puede costear su salario. Que no creo que sea un salario muy bajo. Nada que ver. Y, de hecho, tampoco creo que Brian esté dispuesto a bajar sus pretensiones salariales con tal de jugar en un equipo aquí de Costa Rica. Segundo. No sé, pero, tómenlo esto como algo subjetivo o como ustedes quieran. Con pinzas, no sé. Pero Brian, a mí me parece un líder negativo. Un líder que, no sé, no genera buena vibra. Algo como lo que fue Patrick Pemberton durante varios años dentro del camerino liguista. Un jugador que, pues, viene con esos aires de grandeza. Como que queriendo, pues, hacer parecer que él es el as del equipo. Él es el que todos tienen que hacer lo que él diga y no sé qué y no sé cuánto. Y no, no, nada que ver. Más bien, en la liga se está tratando de sanear el camerino de gente así. Ya se ha logrado mucho de eso y no vamos a quedar en el error de volver a meter en la liga gente que tenga ese liderazgo tóxico, por así ponerlo. No, no, nada que ver. No creo que Agustín Lleida, después del gran esfuerzo que ha hecho por sanear nuestro camerino, vaya a traer gente que, pues, en lugar de ser de beneficio, sea de perjuicio. Y una vez lo pongo, si Zapriza, Heredia o La Liga llegan a contratar a Brian Ruiz, ¡Júrenlo! Que el equipo que cometa esa estupidez va a tener que pagar una factura, pero severa, severamente alta. Y no es paja. Y no solamente a nivel económico, sino también a nivel de camerino. Porque el ego de Brian Fijo va a chocar con el de otros jugadores referentes que sean parte, ya sea de uno u otro equipo. Así que, por lo tanto, no veo posible que Brian vuelva a nuestro fútbol. Y no quiero, no quiero que Brian vuelva a la liga. No quiero. Solamente aceptaría que Brian llegara si se cumplen estas premisas. Número uno, que se ajuste, sin pero alguno, al presupuesto de la liga. Número dos, que esté dispuesto a aceptar todas las condiciones que le deje claro la junta directiva, la gerencia deportiva y el director técnico, en especial el director técnico. O sea, que no se pongan las mamarrachadas en las que se puso Esteban Alvarado, que provocaron su salida de la liga. Y número tres, que muestre un rendimiento de veras sobresaliente. Que por algo, él es el jugador que aún con sus 35 años y todo, sigue siendo el jugador de campo de mayor relevancia del fútbol costaricense. Si no, lo siento mucho. Pero no, Brian. Sin más que agregar, pues sería todo por ahora. Les agradezco una vez más la preferencia que le dan a este canal de YouTube. A toda la afición liguista de veras, muchísimas gracias. Más tarde, si Dios quiere, subo lo que sería el análisis del partido. Que los que siguen la página de Facebook, pues saben que como la altura del minuto 20 del segundo tiempo, pues puede empezar a ver el partido. Salí a las 12 de la reunión de la iglesia y pues... Ahí pudimos ver lo que ocurrió más o menos en el segundo tiempo. Y la verdad, pues... Hay mucho que hablar sobre lo que ocurrió en el partido y eso lo veremos en el video de análisis. Si les gustó el video, pues agradecería un like para seguir subiendo tendencia aquí en YouTube. Espero su comentario sobre este tema porque yo creo que hay mucho que hablar al respecto. Espero su opinión de veras, de todo corazón se los digo. Espero ver qué dicen sobre esto, si están de acuerdo, qué opinan, no sé. Tal vez alguien pueda estar en desacuerdo. Todas las opiniones son muy bienvenidas. Suscríbanse al canal los que no están todavía suscritos para que esta familia de liguistas y gente que quizás no sea liguista, pero pues gusta el buen fútbol, pues se unan y sean parte de esto. Y también está ahí abajo el enlace a la página de Facebook para que se unan a ella. Y vamos a estar subiendo más contenido con el tiempo. Y pues, como lo prometí, ahí vamos ya usando mejores programas de edición de video para ofrecerles un mejor contenido a ustedes. Y pues, nada, nos vemos en el siguiente video. Ahora más tarde, el análisis del partido entre la Liga y Cartago. Hasta la próxima, bendiciones. Chao.